Sí, gracias Adrián, muchas gracias, gracias por esa linda presentación. Quiero agradecer también a David y Paul, Peña Herrera, Paul que está ahí atrás de las cortinas haciendo que todo sale bien. Entonces, muchas gracias y gracias por esa oportunidad de participar en Master Legacy Talks. Ha sido una plataforma, yo creo, que nos ha ayudado a muchos durante ese tiempo de pandemia de seguir conectados, de seguir con la inspiración que a veces no podemos tener personalmente, pero mínimo aquí virtualmente. He visto mucha gente que a mí me ha gustado escuchar todas esas lecciones. También rapidito agradecer a mis patrocinadores, a Manuel Moreno, María Elena Novaco, por su guía y su apoyo. Gracias por la invitación de estar aquí en Royal Prestige hace 12 años. También a Marcelo Novaco y a Andrea, su esposa, por la inspiración y la fe que siempre han tenido en mí y en mi esposa Heidi. Como dices Adrián, ya nosotros tenemos ya 12 años en este negocio. Hace dos semanas creo que Heidi platicó aquí en esta plataforma y compartió un poquito de nuestra historia. No lo voy a decir otra vez, pero quiero yo enfocar más en mi experiencia personal y el concepto que yo tengo de este negocio. Ya con esos 12 años míos y Adrián con muchos más, hemos tenido la oportunidad de ver muchas diferentes maneras de ejercitar o hacer el negocio de Royal Prestige. Y dentro de esas muchas maneras hemos visto y hemos conocido unas maneras geniales, gente que han crecido rápido, que han mantenido sus niveles y han sido una inspiración para muchos de nosotros. Pero también hemos visto mucha, mucha gente que simplemente no lo han podido lograr por una cosa u otra, no lo han podido hacer. Y yo la verdad quiero platicar sobre lo que yo he visto durante esos 12 años sobre esa gente que simplemente no lo hacen. Yo creo que aquí muchos compartan el por qué uno de ellos podían lograr lo que querían, pero pocas veces platicamos de por qué los que no lo hacen, por qué no lo hacen. Entonces, para mí, una gran parte de eso es la percepción que tenemos sobre esta oportunidad que tenemos con Royal Prestige. Entonces, en nuestra experiencia, como Heidi habló hace unas semanas, básicamente yo tenía un muy buen trabajo en Estados Unidos, tenía una buena carrera, estaba ganando buen dinero, no tenía ninguna necesidad de salir de donde estaba, pero como muchas situaciones, todo lo que lo que se ve no necesariamente es la realidad. Y yo sí había encontrado esa situación en donde sí estaba bien y estable, pero no tenía un plan o un camino para mucho más crecimiento de donde estaba. Entonces, cuando ya Manuel me invita, ya hace algo de ruido porque veo esa oportunidad de crecimiento. Entonces, cuando tomamos la decisión, como dice Heidi, cuando tomé la decisión de venir a México para hacer esta oportunidad de Royal Prestige, yo la verdad no entendí mucho del negocio, no entendí mucho de Royal, cómo funcionaba. Yo sabía que era un negocio que tenía en aquel tiempo ya 50 años en operación, en existencia. O sea, entendí, porque me dijo mi sponsor, y yo lo creí, que ese proceso de la venta directa no es nada complicado. Y también entendí que había un plan de bonos muy, muy interesantes. Entendí también que no empezar al día uno de mi carrera, hasta llegando a México no iba a ganar bonos desde el día uno. Entendí que eso iba a tardar poquito. Pero lo que a mí me jaló y lo que a mí me llamó la atención era esa oportunidad de esas ganancias residuales por trabajo que hago duro hoy, que me paga en el futuro por el trabajo de hoy. Eso a mí me llamó mucho, mucho la atención, esa oportunidad de crecimiento. Pero entendí que no era de un día. Entonces, yo tenía que hacer ese análisis para hacer ese cambio. Creo que es un análisis que muchos de nosotros hacemos. Tienes o buscas un trabajo que se dice estable, ¿no? Como nos educan nuestros papás, búscate un buen trabajo en una empresa grande y estable. Entonces, tenía esa oportunidad de quedar donde estoy, según estable, pero sin mucha oportunidad de crecimiento. O me puedo agarrar esa oportunidad que es inestable, pero con mucha oportunidad de crecimiento. Pero durante ese proceso de análisis dije, bueno, ok, estabilidad. Primero, ¿qué quiere decir? ¿Quién decide que un negocio es estable y otro negocio no es estable? ¿Qué quiere decir estabilidad? ¿Por qué yo voy a querer esto, arriesgarme, según, para ir por ese crecimiento? Cuando estoy bien, puedo quedarme ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace ese concepto de estabilidad? ¿Quién lo define? Entonces, empecé a pensar y llegamos a un punto en donde dices, ok, estabilidad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo trabajo en un negocio que va a estar por un tiempo y que yo voy a estar ganando mi quincena regularmente. Pero, obviamente, ya con esa experiencia que todos tenemos ahorita con lo de la pandemia o les ha tocado a alguien que conoces o has escuchado las historias, de que ese concepto de estabilidad sí llega a mi quincena cada dos semanas, sí me llega mi cheque hasta que en vez de un cheque me llega una carta de despedida. Entonces, esa estabilidad no está en tus manos, ok. Entonces, en ese análisis yo lo entendí y en ese proceso de reclutamiento, Gedi había comentado que Manuel, mi sponsor, nos invitó a una convención. Yo, supuestamente, para unas vacaciones, entendí para vacaciones, resulta que nos estaba reclutando en ese momento. Pero en ese tiempo, yo conocí, sí, algunos distribuidores que tenía poco tiempo, pero también conocí a distribuidores con 10, 15, 20 años, hasta 30 años trabajando en este negocio. Dice, oh, si 30 años de una carrera en un negocio no es estabilidad, no sé qué es. Entonces, desde ese momento, yo entendí algo. El que decide que un negocio es estable o no es estable, es uno. Ok, si yo voy a empezar mi propio negocio, yo tengo que decidir que yo voy a tener un negocio estable. Y estable es de largo plazo. Y estable quiere decir grande. Y grande no se hace rápido. Ok, estable quiere decir que voy a estar aquí por mucho tiempo, haciendo mi labor y tomando decisiones que me lleva a ese mucho tiempo. Es cuando yo decidí, Javi y yo, venimos aquí a México para hacer nuestro negocio de largo plazo y hacerlo grande. Ok, el que decide soy yo. Yo decidí que mi negocio no es de ahorita. No es de a ver cómo va. Es de que yo voy a estar aquí por mucho, mucho tiempo hasta que ya no quiera. Ok, y creo yo que esa es una gran diferencia en mentalidad, en percepción de un negocio sumamente importante para que nosotros podemos asegurar que sí tenemos esa carga larga. Es la falla más fuerte. Yo veo en muchos de los nuevos que empiezan con su negocio. Es ese concepto de que, ¿qué es lo que yo tengo en mis manos? Yo de nuevo, ¿qué es este nuevo negocio que tengo en mis manos? ¿Y qué voy a hacer con ese negocio? ¿Es un negocio o un vehículo que me va a llevar a lograr los sueños más grandes que yo tengo? ¿O es un trabajito que me va a dar dinero para resolver mis pedos de hoy? Ok. Esos dos diferentes conceptos son la base de que si tú vas a tener un negocio exitoso, largo, con una vida larga, o algo que simplemente no va a funcionar. Ok. Y quien llega con la mentalidad o la percepción de su negocio de largo plazo, yo les garantizo que van a tener un negocio de largo plazo. Algo que van a dar el tiempo para poder crecer algo grande. Si mi negocio, yo decidí que mi negocio es de largo plazo, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo tengo que alinear las decisiones y las acciones que yo tomo día a día, o sea, en corto plazo, con ese concepto de largo plazo. Ok. Yo necesito tener la mentalidad de cada decisión que tomo, cada día tiene que tener su implicación de que va a alargar la vida de mi negocio, va a quitar complicaciones en mi negocio y va a hacer la vida más fácil y, por ende, más largo. Ok. Ahora, yo quiero que entendamos. Eso yo no lo descubrí, no es algo que yo estoy inventando, es algo bien estudiado, bien conocido. Corporaciones que tienen sus líderes con una vista más larga, que no están solamente trabajando por trimestre para dar ganancias a sus accionistas, tienen negocios más rentables, más productivos y que brinden un servicio mucho mejor a sus clientes porque es su concepto de más largo. Ok. No es mi idea. Ok. Ahora, está bien, yo entiendo ya mucha filosofía, mucha plática, Chris. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo tengo seis meses en el negocio o tengo un año en el negocio, sigo siendo nivel 3 o sigo siendo JV o apenas llegué a mi JV. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Entonces, yo quiero regresar a la pregunta. ¿Qué percepción tienes de tu negocio? ¿Es un vehículo para hacer tus sueños más grandes o es un trabajito que te va a dar dinero para salir de tus pedos de hoy? ¿Ok? Yo sé que todos me van a decir que es el vehículo para los sueños, pero vamos a ver unos ejemplos de tu día, de tus decisiones diarias, de situaciones reales en Royal que nos presenta cada día. ¿Qué decisiones toman ustedes en esas situaciones? Por ejemplo, ¿cuántos contratos niveles 9 dejan pasar? ¿Cuántos se aprueban? ¿Cuántas veces has gastado un anticipo de un contrato que todavía no se ha aprobado? ¿Cuántas veces no contestas el teléfono porque sabes que es la cliente de ayer en la noche que quiere cancelar? O peor, ¿cuántas veces no contestas el teléfono cuando sabes que es un cliente que ya se canceló y está buscando su anticipo? ¿Cuántos contratos pasas con tu CLIP a 12 meses sin intereses? ¿Ok? ¿Cuántas veces te encuentras pidiendo una excepción a los underwriters por un contrato que ya no está pasando su prueba de financiamiento? ¿Cuántas veces has recibido una demanda de un cliente? ¿Cuántas veces has defendido un asesor o distribuidor? ¿Cuándo rollo los han cachado en algo o en una acción indebida? ¿Cuántas veces has prestado dinero a un distribuidor o un asesor? ¿Cuántas veces has hecho de la vista gorda, o sea, ignorado, a un distribuidor que está haciendo muy buenos números, te está empujando a tu siguiente nivel, pero que tú sabes que algo está chueco en su negocio? ¿Cuántas veces has mantenido una persona en tu negocio que no está dando el ancho, pero sí tú permites que se quede ahí? Lo que tenemos que entender como líderes es que nosotros, nuestra responsabilidad es resistir la gratificación instantánea. ¿Ok? Si tú quieres tener un negocio que es duradero, que va a estar cuando tú ya quieres relajar, que va a seguir dándote dinero en el futuro, necesitamos entender que las decisiones que tomo hoy, a veces no son muy gratos, no me hacen sentir bien, yo tengo que resistir esa gratificación instantánea. Y podemos ver en esos ejemplos, ¿cuál es la gratificación instantánea de pasar un nivel 9? Pues mínimo quedo con el anticipo, lo necesito ahorita porque no tengo dinero en mis manos. ¿Ok? Cuando no contesto el teléfono de un cliente, ¿qué es la gratificación? Ya no tienes que hablar con esa señora que te va a gritar y decir cosas y va a arruinar tu tarde. Los contratos de 12 meses sin intereses, me estás diciendo que tú estás dispuesto a rendir 20% de tu utilidad, nada más para que no te agarran la reserva, que es tu dinero, nada más tienes que esperar 24 meses para que te lo da, pero te lo da completo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no enfrentamos a ese distribuidor que sabemos que está haciendo algo que no debe de estar haciendo? ¿Por qué no se está empujando? Entonces, ¿cuál es la gratificación instantánea ahí? Voy a recibir los aplausos en la convención por haber seguido al siguiente nivel. Por eso, ¿cuál es el resultado? Es el siguiente año, ya bajo otra vez, porque eventualmente las cosas chuetas no salen, ¿ok? Entonces, son algunos elementos ahí importantes para mí que entendemos de que cuando tomamos decisiones de corto plazo, solamente viendo lo que me va a dar hoy, pago yo a largo plazo. Y eso limita la posibilidad de crecimiento que tengo en mi negocio. No puedo crecer si tomo ese tipo de decisiones. Ahora, yo quiero que quede claro, yo entiendo también que muchas de esas situaciones tienen algo que ver con la ética. No estoy hablando de la ética en esta plática, eso es otra plática. Yo estoy hablando de puro negocio, ¿ok? Yo, la verdad, no me considero una buena persona de ese sentido. Yo no tomo decisiones en mi negocio en base de qué haría Jesús en esta situación. No sé si han visto esas calcomanías en Estados Unidos, lo tienen, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Pues yo no pienso así en mi negocio. Yo estoy pensando que la decisión que tomo hoy, la decisión de no cortar a alguien que está haciendo las cosas mal solamente porque está haciendo buenos números, a mí me va a perjudicar en el futuro. ¿Por qué no presto dinero? Porque si presto dinero a uno, tengo que prestar dinero a todos. Y eso no es mi negocio. Entonces, yo trato de tomar esas decisiones en mi negocio que me va a empujar a tener ese concepto de un negocio largo, ¿ok? Bueno, ¿por qué es tan difícil hoy en día? ¿Por qué es tan común que nosotros nos enfocamos solamente en el corto plazo? Pues porque estamos rodeados de toda la media que consumimos está enfocado en qué? En el momento, en el instante. Hay un libro muy interesante de Douglas Rushkoff, se llama. El libro se llama Present Shock, el shock del presente. Y él habla mucho de que hoy, más que nunca, estamos enfocados, todo lo que está alrededor de nosotros está 100% enfocado en este momento. Y en estar enfocado en este momento y nada más, nos hace olvidar los ejemplos y lecciones del pasado y nos prohíbe de planear por el futuro. Es como ese dicho de que viva hoy porque mañana no existe. El problema es que normalmente mañana sí llega, tú sí sigues vivo, ¿ok? Y porque tú no pensaste ayer, mañana, hoy, despiertas más jodido que nunca, ¿ok? Es algo que tenemos que entender. Las decisiones que tomamos hoy definan nuestro futuro. Y cada vez que nosotros tomamos esa gratificación instantánea, nos perjudicamos por el futuro. Entonces, señores, para mí es muy importante como líderes, uno, que tú declaras, definas y declaras tu intención. ¿Qué es lo que tú quieres de este negocio? ¿Cuál es tu plan para tu negocio de Royal Prestige? ¿Hasta dónde quieres llegar y hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta cuándo quieres llegar? Que los análisis que tú tomas día por día, en todas las acciones que tomas día a día, son decisiones que van a alargar la vida de tu negocio, no perjudicarlo en el futuro, ¿ok? Haz todos tus planes de corto plazo con la intención de avanzar tus planes de más largo plazo, ¿ok? Y entiende más que nada, Royal Prestige aquí no está a prueba, ¿ok? Nosotros estamos a prueba, ¿ok? Royal Prestige ya tiene más de 60 años. Royal Prestige sí va a estar aquí en otros 60 años. La cuestión es que sí vas a estar tú. Entonces, si tu plan, señores, es tener un negocio próspero por mucho, mucho tiempo, y tomas decisiones y acciones que avanzan esa percepción, yo te aseguro que sí lo vas a lograr. Entonces, Adrián, muchas gracias a todos que están conectados, muchas gracias por su tiempo. Excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!